Hemos unido a seis países de dos continentes. Estudios demuestran que la mayoría de los hombres sobre 40 tienen problemas en la cama. No sé si hay algo que podemos hacer, dijo el Dr. Miguel en una habitación contigua. ¿Qué alimento crees que es mejor para revertir los síntomas y regular la glucosa? Presentamos la retro canción de la semana. ¿O te preguntaste por qué otras personas parecen tener más suerte que tú? Gracias.